En esta parte de esta habitación que configura el inmueble que está intervenido he procedido a efectuar el registro total encontrándose diversos objetos, entre ellos este paquete con cinta adhesiva a color azul en la cual se está procediendo a efectuar la prueba de campo al reactivo resulta positivo es decir, esto es droga pasta básica de cocaína también se han encontrado diversos papel moneda tanto de Brasil como peruana un colombiano tenemos acá el detenido ¿cuál es tu nombre? tú eres Juan Carlos Guevara Juan ¿qué edad tienes? 25 años prosiguiendo con el registro nos vamos a pasar al segundo ambiente en este lugar se ha intervenido a la persona ¿cuál es tu nombre? Ovet Mori Guevara se ha ubicado una pistola Glob diversos celulares dinero en efectivo diversos paquetes diversos envoltorios conteniendo pasta básica de cocaína asimismo estos envoltorios con una sustancia blanquecina que van a ser sometidas a la prueba de campo igualmente resulta positivo es decir que esto es un producto que contiene alcaloide de cocaína podemos establecer que esto es droga diversos celulares municiones municiones de escopeta estos cuatro radios boquitoquis que normalmente lo utilizan en los lugares de acopio para poder comunicarse entre los entre los las personas de la organización y poderse pasar la voz tanto para el traslado o tanto cuando se efectúa operativos de las fuerzas del orden una apreciación visual inicial podemos ver que son asientos de motocard sin embargo son asientos acondicionados como caletas han construido unos orificios que permite al traficante meter acá los ladrillos de droga y poder transportarlos de un lugar a otro de igual manera en esta parte ha sido acondicionado este orificio donde los traficantes también aquí acondicionan de esta manera los ladrillos de droga para poder transportarlos se va a proceder a llevar todo esto hacia la base antidrogas de Pucalpa para iniciar las investigaciones después